Hola amiguitos, hoy vamos con unos refrescos con red cola, pepsi y coca cola, vamos a adivinar cual es, mi papá me los va a pasar, vamos a probarlos mi hermanita y yo y al final los vamos a combinar, pero primero tenemos que adivinar cual es cada uno y tenemos que adivinar. Mi papá me los va a pasar para irlos conociendo, red cola, pepsi y coca cola, mi papá nos va a pasar unos vasos y los va a ir poniendo cada refresco en uno y no nos va a decir cual es y al final nosotros le tenemos que decir cual nos gustó más y cual nos parece mejor. Que comience el reto. Mi papá nos va a empezar a pasar los vasos, los vamos a acomodar aquí, entonces al final les voy a decir cual me pareció más rico, que comience el reto. Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Y este era Coca-Cola, creo Puedes cambiar Elige, haz tu elección Pepsi Coca-Cola, Red Cola, creo Ahora tu dulce A ver, toma este Y tienes que decir cuál ¡Pruébalo! ¡Va, va, va! ¡Va, si, si, está rico! ¡Sale! ¡Ya pruébalo! ¡Sí! ¡Todo! ¡Ya pruébalo! ¡Pruébalo! ¿Cuál crees que es? ¿Popsi, Coca-Cola o Red Cola? ¡Un... ¡Pepsi! ¡Pepsi! El siguiente ¿Cuál? ¿Tres cola o Coca-Cola? ¡Un... 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 Coca-Cola! Coca-Cola Voy a probarlos otra vez para salir de la duda ¡Un... ¡U... ¡E... ¡E... Red Cola! ¡E... 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 Coca-cola. Ok. Miran. Más malos que a mí. Era este. Este era aquí. Este me lo cambiaste. No. Este estaba aquí. Y este era aquí. No adiviné. Fallaste en estos dos al revés. Al parecer fue bien estos dos amiguitos. Pero vamos a hacer el nuevo intento. Para poderlo hacer bien. Mezclamos. Papá, ¿qué haces? Pepsis. Coca-cola. Ah, ¿en serio? No manches. Esto es todo por hoy, amigos. Esto también pasa porque mis papás casi no me dejan tomar el fresco. Nunca he probado estos. Y pronto vamos a hacer un video de botanas. Adiós. 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 Adiós.